33 de prima igual a x más la raíz de x cuadrado más de cuadrado muchas pero bueno lo primero y vamos a decir esto entonces vamos a cuando fue que nos llegó la solución o no 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 llegué a la solución que es el libro hay que tener cuidado con eso también que no les alberti es que como uno puede resolver la ecuación y llegará allí en términos de x pero hay muchas formas de colocar el después de la del igual ya igual hay muchas formas de poner eso entonces demasiadas si algunas veces es que usted no logra poner de la forma o el camino que le dio para integrar no es capaz de llegar a la forma que está más respuestas del libro bueno pero eso no 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 significa que esté malo sino que lo puso en otra forma distinta entonces esto es una situación diferencial homogénea entonces hay que poner mucho cuidado donde la vamos a hacer la sustitución porque nos corchamos la gente como que no lo que sea no lo que tal era igual a o no por x esto cree que este es la ecuación o no la ecuación lo por supuesto la tercera hacer esta pues eso va a reemplazar pues si trajeron o no x que da igual vamos a dejar aquí esto es x y vamos a cambiar el diferencial también bueno vamos a escribir ahí vamos si probé hasta ahí lo hiciste bueno porque hasta aquí juan vas igual cierto si probé vamos bien entonces vamos a sacar el factor como una de estos vamos a ver vamos a ver ahora ya tengo como dividir por x todo ¿cierto Juan? si entonces vamos a hacer eso vamos a dividir por x entonces vamos a a dividir todo por x ahí vamos bien ahora vamos a asociar todo lo que tenga de x esto Juan vas ahí si ahí está ahí voy bien bueno entonces ya por supuesto tengo que tratar de esto vale hasta aquí va cierto si probé hasta ahí pero usted que usted con que escribe tiene una tableta digitalizadora o que sí señor sí es una tableta digitalizadora porque con ese mouse tenía que escribir la clase la a mi hijo cuando era con el mouse el que está en pulas muy difícil muy difícil y dice la verdad que escribe con eso me lo dije ¿cómo hace prestigio? muy teso ¿ja? la verdad que sí pero Juan entonces tenemos el cuarto sí profe ah voy bien hasta ahí para hacer esa integral profe yo yo primero hice una sustitución y luego integré por acciones parciales bueno te voy a ver pues Juan llamaste Z aquí a raíz de 1 más W cuadrado pues por supuesto va bien Juan o sea que haría de Z sobre 2 es W este es un logaritmo este no tiene pues esto es de Z o medios bueno listo Juan pues a W cuadrado también lo expresé usando esto como Z menos 1 sí ah como Z cuadrado ah no profe pero yo subí 1 más W cuadrado yo cogí por la raíz completa pues yo la sustitución la hice fue por la raíz de 1 más W cuadrado pues a Z lo llamé raíz de 1 más W cuadrado ah pero si es otra forma ah bueno porque es que por ahí profe por donde usted la está haciendo no sé me salía como más larga sí sí no sé así bueno ya no sé si por todo o sea no sé si este es corto y raíz sí yo dije con todo y raíz la integral bueno ya la analizamos por ahí listo entonces vos la llamaste es así supongamos que sí porque llamándola como te dije tampoco eso tendría problemas también ah listo profe entonces como aquí vas a levantar el cuadrado sí profe porque y no eso se te vuelve problema grave sepa de zeta es lo mismo que w de olor aquí la carceta es esta en el 2 que esto ya ya sobraría listo entonces vamos a tratar de de tener pues por supuesto w cuadrado es esta cuadra o menos o no es cierto mi propio entonces vamos a sustituir aquí pues voy a cambiar el signo a esto igual son aliú 1 pero bueno es que va así este pedacito es 2 menos seta 2 y este se está cierto está bien siempre vamos bien vas o sea está muerto eso es todo eso es pálido bueno entonces vamos pues vamos a organizar esto un poquito pero Juan yo creo que si la hiciste así eso está bueno bueno ahora si profe así me dijo que ya hay infracciones parciales y ya eso sale fácil para sacarle de medios ajá profe acuérdese que es de Z tapuz y CX listo Juan así que vamos bien profe que va afuera pues ya voy a meter la de espaciales como él tengo el menos pues vamos a ponerle listo Juan vamos a hacer las presiones parciales cierto o sea vamos a hacer por aquí me salió viento pues pues queda Z más Z igual Z vale menos 1 esto queda menos 3P igual a menos 1 o sea que vale un tercio y vamos a hacer el otro si Z vale menos si Z vale 2 pues queda 3A igual 2 o sea que vale 2 tercios listo cual vamos a reemplazar para aquí pues quedo así bueno sabemos que A es es un tercio y estos son logaritmos ¿cierto? B es dos tercios y estos son logaritmos y como todos son logaritmos pues vamos a poner logaritmo de C no sé si 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 profe A es dos tercios es dos tercios ah si gracias compañero y este tercerito arreglamos pues eso pues sabes dos tercios si es que es tercio entonces yo puedo multiplicar todo por tres cerco me va a quedar así vamos vamos la segunda pues para que para que chiquiare y morrer vamos testo la cara que estrés si se voy a llamar a eso y si basta que va bien el compañero para que el problema para dónde pasaron estos dos te veo para supongamos que los pasaron para allá esto es la marcelo entonces ya esto nos tocará subir este exponente que para muchas gracias esto es un producto yo puedo poner tranquilamente esto y le va a quitar por supuesto los exponenciales ya esta mirada que nos quedó a esto muchas ya vamos a tratar de devolver a las variables para que recordemos que z de esta cosa vamos que no entonces entonces y bueno listo ahora tenemos cuál ya reemplazamos el valor de W yo creo que así se iba a salir súper fácil como usted la puso yo me había ido profe con ese, yo no multipliqué por tres sino que me había ido con ese menos dos tercios y un tercio hasta el final para que quede como más bonito pero eso no significa que este es mal Juan, es decir usted cumplió con hacer el integral a eso pero entonces que va a ser cierto Juan ahora la pregunta es que era Duluth 10 sobre X no le voy a ponerla aquí hay que tener un poquito de paciencia porque las emociones es de paciencia ahora yo no sé cuánto dará pues en el texto pero vamos a ver digamos pues que vamos aquí ¿cierto? sí profe entonces vamos a ver si se parece a lo que le doy a ellos que ellos también tienen errores pues bastantes ah profe ya pillé como llegar ah ya me pillé como llegar desde la que tengo hasta hasta lo que dice en el texto pero ya son pasos adicionales ajá de esta manera tú chica me dices si dio así hágale profe sí sí va a dar así profe porque de ahí queda un X sí sí es que hay veces llegar hasta donde llega el texto es un problema Juan yo pensé profe que todas las ecuaciones tenían que quedar así yo con todas he hecho eso llegar hasta y hay que machetear más pues hay que hay que machetear más profe no es Y es X acá abajo ¿de qué? pero Juan yo creo que ya estamos a punto de llegar hasta donde hiciera ya cierto sí, sí, ya casi solamente es profe que aquí hay que aplicar operaciones con fraccionarios sí no, las aplicamos las vamos a aplicar sí, profe yo ya vi como llegar también desde lo mío jajaja el igual bueno Juan vea que nos tocó pues hacer unos pasitos de más que se va a hacer que es es que me puse a hacer un paso y por todo esto la pata bueno entonces Juan ya casi estamos a punto de terminar este ejercicio pues aquí queda X pasó uno con seis pero no de una vez acaso operacional y compraccionarios esto ya la vamos a hacer tú igual para que nos damos tantos pasos lo que pasa Juan es que como esto queda grabado para los compañeros sí, es verdad profe también es bueno que no le vamos a sacar el ojo al uno profe se simplificó mucho cuando usted multiplicó por tres ahí claro el truco esa era la clave yo me llevo eso hasta el final y trabajé con radicales pero ya ya lo puedo ya se ha exagerado Juan sí, sí la idea es que tener eso lo más simple que pueda ser gracias y aquí quedó sobre X12 sí y aquí va y aquí va y aquí va y ya podemos cancelar el X3 y el X3 y ahora sí así queda la solución ah bueno tal cual tal cual listo de esto Juan ya está pues ya está entonces si vos decís que es la respuesta listo esa es la respuesta profe y esa es la que nos dice el texto ah bueno aquí estamos estamos bien yo también acabé de llegar a esa profe bueno Juan bueno de hecho de un teorema pues clásico ¿cierto? ah sí profe es que en uno de los puntos del taller que usted nos envió nos preguntan que si ese teorema garantiza o no la existencia de una solución ajá para un problema de valor inicial entonces yo estaba ahí como confundido con ese está en la página 22 del libro sí está aquí lo o sea en los problemas le mandamos sí ah no profe es que yo tengo el libro yo me conseguí el libro ah que vieron me